Y bienvenidos una vez más a la fragua del conejo donde se forjan las historias. Mi nombre es Anis y tengo la cámara rarísima... ¿Qué pasó acá? Deme un minuto. Ah, ya sé lo que pasó. ¡No! ¡Se rompió, se rompió, se rompió! Esto. ¿Ahí estamos? Ah, ya estamos. De momento estamos bien. Ya sé cuándo la voy a tener que volver a corregir. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo nos trata este miércoles tremendamente caluroso de febrero? Nada, el invitado de hoy es una persona a quien tengo vista desde hace un rato. Buenas, buenas, Poppy. Este, un gusto de saludarte. Decía. La persona que tenemos hoy es una persona que estoy viendo desde hace rato y que empecé primero a ver sus TikToks. Sus, como se dice, sus videos relacionados a los niños medievales. Luego, seguí con su Instagram donde hace unos dibujos muy interesantes y luego también me di cuenta de que es cosplayer. Lo cual abre muchísimo más el panorama, así que es un personaje bastante completo el que tenemos en el día de la fecha y sin más preámbulos vamos a darle un gran saludo y un aplauso de bienvenida. Por favor, todos aplausos en el chat. Porque viene Rayito PNG. ¿Cómo estás, Rayito? ¿Todo bien? Buenas. Tengo calor. Pero bueno, estamos con la facha. Mira, si tengo calor yo, pero igual el mate nunca puede faltar, así que... Bueno, sí, estoy con mi teca. Yo tengo un mate. Tristísimo. ¿De qué parte de Chile sos, Rayito? Soy de la zona centro-sur de Chile, que está como aproximadamente a unas 5 horas de Santiago, que es la capital de Chile. Por lo que es una zona muy calurosa, junto a la capital. Me quiero matar. ¿Estás más cerca de la montaña o del mar? Estoy como en zona céntrica. Se puede viajar tanto para irte como a la zona de costa-playa como a la nieve. Ah, bueno, bueno. Mejor, según los ánimos. Bien. Entonces, ¿hace cuánto que empezaste a jugar rol? Desde que comencé con Núñez Medievales, que fue por 2021, así que un año o poco más, casi dos años probablemente, que aprendí jugando con Toti. Si conocí a un ñoño chileno, fue como, ¿qué? ¿Hay ñoños en Chile? ¿Qué? Y me enseñó a jugar, me ayudó mi ficha. Estuvimos como tres horas haciendo la ficha culia. Y ya después aprendí en vivo a jugar de forma práctica con Maldini, quien, bueno, en mi primera partida apuñalé a un conserje. Bueno, es un poco lo que hacemos todos en nuestras primeras partidas, ¿no? Este... El que no apuñaló a un conserje que lance su primera piedra. Y, bueno, Toti es un viejo conocido del canal. Si quieren, pueden pasar a ver la charla que tuvimos con él el año pasado. Pero Maldini no apareció todavía. Así que, Maldini, si estás escuchando, queremos tenerte pronto acá en nuestro canal, en la fragua del Conex. Van a por ti, Van a por ti, Maldini. Nacho, cuidado. Sí, sí, sí. Empezaste a jugar D&D. ¿Has probado otros juegos? No, nunca me he quedado entusiasmado a meterme a otros como sistemas de juegos, como Pathfinder. Siempre hablan de Pathfinder, pero mucha gente se pasa de Pathfinder a D&D, porque es como más simplificado. Entonces me da miedo meterme a otro lado donde no me cacho qué onda. Pero, ahora me acuerdo, me acabo de acordar que Vexmerite me ayudó a hacerme mi ficha de Cyberpunk. Y nunca hemos jugado, pero tengo ahí la ficha armada. Bueno, igual, justo, son juegos más complicados. Tanto Cyberpunk como Pathfinder son dos de los complicados, dos de los intermedios, por así decirlo. No los más complicados de todo, pero tampoco los más sencillos. Pero bueno, después hay un montón de cosas más. ¿Estás interesado en navegar o por ahora estás bien en D&D? De momento estoy bien en D&D. Yo quiero aprender primero a masteriar, así como sacarle jugo a D&D antes de meterme a otro lado. Así que, algo que desconozca. No me siento preparada aún como para tambullirme en otras cosas. No, está bien. Al principio uno tiene que aprender y profesionalizarse lo más que se pueda en un ámbito antes de empezar a ir por el otro. Y eso, estoy como jugador aprendiendo a manejarme bien. Sé que la mejor manera de aprender algo es enseñándole a otros. Entonces ahí vamos con un par de proyectos que estoy en una comunidad. Entonces estoy en eso, como enseñar a la gente lo básico de una manera muy sencilla para que no mueran como yo morí. Entonces ahí vamos. Igual tuviste buenos profesores también, o sea... Sí, obviamente. Y si tengo dudas, voy directo con ellos. También tengo amigos. Sí. O sea, aparte de Maldini, Toti y Bexmeray, que son los DMs que he tenido en mi vida. También tengo amigos que son DMs, como un chico que se llama Ansur, que fue mi DM en una campaña. La primera campaña que yo jugué fue con él. Y narra de puta madre, así como con términos cinematográficos, que amé como narraba. Y también tengo otro amigo que es Gaskan, que es un pinche enciclopedia de cosas, como Bexmeray. Ok. Le preguntas y le sueltan información. ¡Wow! Ansur, ¿puede ser que haya dirigido alguna campaña dentro del canal de Ñeños Medievales? O... Sinceramente, no recuerdo. Sé que llegamos a transmitir los primeros capítulos en el Twitch de otro amigo, pero nunca en Ñeños. Pero sí estuvo de invitado como jugador. Ah, entonces de ahí tenía su nombre. Porque yo los miro a todos, ¿eh? O sea, yo traigo de a uno porque... Por una limitación técnica, de espacio y tiempo, pero yo los miro a todos. Así que esténse atentos ahí que ya les caeré. Les caeré como la noche. No, los tienes sapeados, gente, auxilio. Bueno... Sabe más de mí que yo mismo... ¿Qué? ¿Qué? Este... Y... ¿Por qué te crees que te resultó... O te gustó tanto el rol? ¿Desde dónde te interesaste? ¿Tenías alguna relación previa con eso? ¿A través de la lectura, del cine? Yo a una persona que le gusta leer no soy. De hecho, odio leer. Sé que está como el dicho de que... Una persona tiene que buscar el libro que lo haga leer, pero yo nunca lo he encontrado en mi vida. Entonces... No... La gente me va a odiar, pero yo no me he leído nada de Tolkien. Ah, bien. Ni de Harry Potter. Yo no soy ñoña de libros, porque hay mucha gente como que... Están ñoños medievales por El Señor de los Anillos, Harry Potter, o alguno de estos como de fantasía. Pero yo no. Yo no soy de esa gente. Lo siento mucho. Yo soy por el lado otaku. Que es roleando en foros. El rol escrito así como pinches páginas de rol escrito. Principalmente con temática biel. Este... En foros. En Facebook, por ejemplo. Roleaba con gente que no conocía. Y mayoritariamente siempre este tipo de rol es como... Solo dos personas que iban creando la historia. Y como... Luego pegarme el salto a Doom and Dragons, que es ya rol de mesa, interactuando verbalmente con gente. Y con mucha más gente. Claro. Sí fue como... Ok. Estoy acostumbrada, pero... Fue un poco extraño como verbalizar lo que uno diría como por escrito. Sí. Es que no es lo mismo escribir... Este... Gandur, mira a los ojos. Lo miró ojiplático. Sonríe mientras se sonroja levemente. Y a eso es humano para intentar esconder la cara. Además que en el rol escrito se da como más plazo para la respuesta. Así como podías estar esperando una semana que te respondan. En cambio en el rol de mesa es como que... Tenés que pensarlo así. Y lo que salga. Y ahí el DM te va a agarrar las patas, dependiendo de lo que dijiste. Este... Y además también es un poco... A ver, este... Da un poco de vergüenza mirar a un compañero de mesa y decirle... Es que siempre te he amado. Desde que me salvaste aquella vez de caer en el acantilado. He sentido un profundo amor por ti. Con la Capitana Tuni. Con su personaje. He tenido ese tipo de interacciones y se da vergüencita. Yo quiero mucho a Tuni. Yo quiero mucho a Tun. Pero se da vergüenza. Que también está invitada a venir cuando quiera. Eso. Ahí está. Hacé contacto con los ojos y decirle... Bro, te chapo ya. No, como va a ser eso. O Mali. Un poco de esencia. Maldita sea. Este... ¿Y qué es lo que más te divierte? ¿Ser jugador o ser narrador? Siento que más ser jugador. Específicamente en mesas. Que le den más importancia a la interacción de personajes. Que a las... A los encounters. Ok. Me gusta mucho el hecho de desarrollar una historia. Pero que sea como... En el momento. Sin mucha planeación. Claro, claro. Más esporádico, pues. ¿Te gusta que... Este... Te ofrezcan... Drama. Obviamente. Desarrollo de personaje. Me morí como dos veces en el último capítulo que estuve. Mi personaje sigue hecho bolsa. Al parecer. Está en el médico. Está en la clínica. Gente que pregunta por qué no aparece Raider en los últimos capítulos. Está churido. Bueno. ¿Dónde te pueden ver jugar? En el canal de Nmedievales. Ahora se supone que mañana vuelvo. Que no... No pude estar jugando por... Por viaje. Por universidad. Soy un adulto responsable. Y por... Por trabajo, pues. Que soy ilustrador. Entonces sí consume bastante de mi tiempo andar. Haciendo cosas. ¿De qué... Y por eso no he estado... ¿De qué trabajas? Si se puede saber. Haciendo comisiones de ilustración. Principalmente porque no puedo tener un trabajo fijo. Porque ese no chocaría con mis horarios de universidad. Hago ahí junto lo que puedo. Claro, claro. Bueno. Este... Hacés muy lindos dibujos. Esto ya lo había dicho cuando arrancamos. Pero dibujás muy lindo. Esa... ¿Lo comisionás? ¿Lo vendés para gente de Chile? ¿Lo vendés para afuera? Bueno. Hasta no me aviso. Porque ahora mi tableta está... Está muriendo. Está hospitalizada. Pero hago comisiones para... Todo el mundo. En Chile tengo un medio de pago que es más directo. Pero también trabajo como... Con Paypal para gente de extranjero. Por ejemplo. Y pueden pedirme lo que sea. Dijo hasta furros. Gente, cómprenme furros. Compren furros que es lo que mejor paga. Este... Y cosas más 18 de Vaporeon. También, sí. Denle nomás, amigo. Yo hago lo que... Yo estoy al servicio de la gente. Es que uno quiere... No quiere ser un cochino degenerado. Y sin embargo, la sociedad te empuja. Ya... Ya... Mira, yo no juzgo, gente. Ustedes pueden pedirme lo que quieran. Yo no voy a juzgar. Yo acepto... Eh... Sus cochinadas. Sus cosas depravadas. Sin... Sin mirar. Yo acepto el dinero. Este... ¿Qué... ¿Qué comisión? ¿Cuál fue la comisión más rara que te han pedido? ¿Existe una? ¿Me pidieron una vez? Sí. Hay una. Que era, de hecho, para un rol. No voy a decir su nombre. Tampoco me acuerdo el nombre de la persona. Pero era dibujar su personaje. De cuerpo completo. Eh... Pero... Pisando la cabeza de un furro. Y yo de... Ok. No voy a preguntar por qué. ¿Quieres que pise... Que esté pisando un furro? Tú... Toma tus cosas. Pero fue como lo más específico y raro que me pidieron. Porque... En general siempre me piden retratos. O que haga su personaje. O que haga tokens. Eh... O... Dibujos de... Una vez que una chica me pidió a su abuelita. Vestida de un de Mario Bros. Porque su abuelita era muy fan. Ay... Qué lindo. Y mandó reacción y todo. Yo de... Ay... Qué precioso. Está bien. Igual es raro cuando... O sea... No está... Cuando no ves la intencionalidad. Ves que hay algo oscuro dentro del dibujo. Pero no ves... No terminás de ver... Para eso. La persona que me lo haya comisionado... Si algún día me llega a ver esto... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sí. Pero ¿por qué? O sea, yo no te juzgo. Pero... Dame razones, amigo. ¿Qué te hicieron los furros? Bueno, viste que hay gente y gente. Hay gente que cree que... Todo lo que no se trata de ellos... Está en contra de ellos. ¿Sí? Quizás... Dice... A mí no me interpelan los furris. No me gusta que... Que un furro sea culón. Entonces... Debo... Debo hacerle daño. Ay, pobre furro. Está bonito. Me quedó bonito. Por ahí debo tenerlo en algún lado. Probablemente mi vieja computadora. Sí. Y... Y después... Este... Bueno. Hacés comisiones... Principalmente de personajes de rol. O... Sí. Mucha gente me pide su personaje. Últimamente me han estado preguntando por hacer como fichas de rol. Que es básicamente el personaje de cuerpo completo. Un headshot. Que es como solamente el rostro. Y algún como elemento extra. Ya sea como su arma. El color de los ojos. O alguna particularidad del personaje. Mucha gente me ha preguntado si hago eso. Y yo decía... Sí, tengo muestras en mi Instagram. Ve algo. Que tengo ahí la ficha de Luna. Que es mi artificiero. ¿Cuántos personajes tenés hechos, tuyos? Uf. Uf. A ver. Unos seis, siete. Así como contándolos rápido. Y juego así full en un rol como con cuatro. Que son Raider. Mi pícaro. Mi personaje principal. Que es con quien juego ñoños medievales. También luego tengo a Luna. Que es el artificiero. Que jugué en su momento en la campaña que se mandó a Anzur. Y ahora mismo tengo un personaje que juego como a veces en One Shots. Que se llama Sky. Que es una paladín tiflín. De diecisiete años. Está bien, menecita. Está chiquita. No, fue contada por la iglesia. Maldición. Le van a lavar el cerebro. De hecho, es del sendero del crepúsculo. Si no me equivoco. La iglesia del sol. Que de hecho tengo un par de interacciones con el personaje de un amigo. Que es un leónido de dos metros cuarenta. Que también es de la senda del sol. Y ninguno sabía que éramos de la senda del sol. Y fue en rol. Fue como. Oh, por Dios. Son este mentor y pupilo. Que también es un paladín. Este. Y estoy viendo. Nomás juegue una vez con este personaje en rol. Que es mi pirata. Que se llama Aime. Que es una pirata humana. Que trabajó anteriormente en un circo. Ah, miento. Bueno, me acabo de acordar que tengo una campaña. Los sábados con Klaus. Donde juego con un sátiro. Que se me lo armé como al momento. Que es también un rogue. Que es como la raza. O sea, la clase. Donde estoy más familiarizado. Son los rogues. Los pícaros. Sí, sí, sí. Noto que vas por ahí. ¿No? Tenés. Este. Dos pícaros. Un pirata. Este. Por lo que mencionaste de luna. También suena medio. Suena un artificer medio. Este. Este. Tiene subclase artillero. Usa el cañón arcano. Ok, ok, ok. Pero no sé por qué. Siento que. Siento que. Es uno de esos personajes que. Este. Se roba todos los materiales disponibles. Y empieza a sacar armas y objetos para todo el resto. No, de hecho. Su alineación es legal bueno. Entonces es una masita que es. Que todo lo hace en el rigor de la ley. Ok. Entonces. Lo que él hace. Si su particularidad es andar anotando cosas. Es como. Oh, ese mecanismo se ve extraño. No me lo voy a robar. Pero voy a ver. Anotar cómo funciona. O cómo yo creo que funciona. En la comparación de Ryder. Que ese güey. Tiene un. Una manía. Bueno, yo le tengo una manía. Que es. En cada taberna a la que vaya. O cada inicio de partida. Se robe una botella de vino. De donde sea. Está bien. Suena. Suena como una buena característica de personalidad. ¿Nos querés mostrar alguno de tus dibujos? Ya que lo mencionaba Poppy por acá. Que en tu Instagram. Había un montón de. De dibujos lindos. De hecho. Dame un minuto que. Acomodo las cámaras. Estás. Estás transmitiendo. Bueno. Entonces. Nos vamos para. Oh. Vieron que dije al principio. Que la cámara estaba rara. Bueno. Por esto. Las técnicas. Siempre ocurren. Siempre ocurren. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Vamos. Y. Bueno. Este. Nada. Nada. Nada que envidiarle. A nuestra amiga Gloria. De Roll to Roll. Que. Este. Dibuja precioso. A ver. ¿Qué más tenés. Este que. Es un. Personaje tuyo. Es una comisión. Sí. Es. Mi NPC. El cual. Yo uso para masteriar. Que se llama. Roshne. Es una. Elfo. Bruja. No sé. Cómo se dice en inglés. El. El nombre. De la. De la clase. Bueno. Es eso. Es una elfo. Ay. Que. Warlock. ¿No es? Warlock. Es. Amigo. Es una warlock. Que hizo pacto con el dios de los cuervos. Ok. Ok. Eh. La. Algunos dicen que se llama la Raven Queen. Yo le digo la Raven Queer. Me parece mucho más apropiado. Eh. Un amigo. Tiene de personaje al. A ese dios. Es un NPC que es el dios de los cuervos. Es un dios benigno. Eh. Que. Son. Esposos. Desde hace siglos. Con mi personaje. Este. Y ella es dueña de una. De una tetería. De una tienda de té. Sí. Donde también vende café. Y fruta. Eh. Y también vende pociones. Tipo. Vende frascos de. Eh. Té de berries. Que. De hecho curan. Si se usa como té. Dos veces. La primera vez cura. Eh. Dos de cuatro más cuatro. Y a la segunda vez. Es un. Un de cuatro más dos. Están bien caras esas pociones. Perdón. Pequeño. Un pequeño. Error. Ahí te dejé sin querer. Que estaba. Que era la taberna de rol. Perdonen chicas de la taberna de rol. Este. Vamos a cambiar la imagen. Gente. Sí. 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 Cambia. 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 Ahí está. Le sacamos el nombre. Y podemos poner, por ejemplo, que. Nada. Vamos a dejarlo así total. ¿Qué más tenés? A ver. Se puede ver. Ahorita te puedo enseñar. Ah. Eh. Más arriba estaban preguntando precios. ¿Tenés una tabla de precios? ¿Tenés las comisiones abiertas? De momento están cerradas. Como comentaba, mi tableta está hospitalizada. Hasta no me aviso. Pero puedo cotizar si es que lo requieren. Me hablan por interno en mi cuenta de arte. Este. Y vemos qué onda. Bueno. ¿Quieres dejar tus links después? Eh. Sí. O sea. Es igual que acá en. Eh. Como tienes en el nombre. Del. Ah. Del. Que es. Rayito.png. O mi cuenta de arte. Que igual está. Linkeada a mi cuenta oficial. Que es. Rayray.png. Este. El dibujito de ahora. Es. Eh. La. La paladín. Tiflin. Que te había mencionado. De diecisiete años. Ok. De. De. ¿Qué dios? O ¿Qué camino siga? Eh. Eh. La senda del sol. La senda del sol. Ok. Para un personaje. Con. Con. Colores tan negros. Este. 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 Este es el chiste. Este. Este es el chiste. Este está bien. Me gusta. Me gusta. Este. 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 Su arma. Es el. El. Martillo. De guerra. Si no me equivoco. Se llama. Entonces. Anda. Bonkeando. Gente. Y. Como mis otros personajes. Como Ryder. Que roba vinos. O Luna. Que anda anotando. Todo lo que ve. Ella es. Come lo que sea. O sea. Tiene un pasado. De vivir. De forma muy precaria. Entonces. Le gusta mucho la comida. Le aprecia mucho. Entonces. Como que alguien deja algo. Así tirado. Es como. Wey. Te lo comes tú. Me lo como yo. Bueno. Igual. Por suerte. Los paradines. Ya creo que en nivel 2. O 3. Ganan la. La habilidad esa. De. No enfermarse. Sí. Entonces. Facilito. Comes cualquier porquería. Y. A nivel 3. Acá. Me aclaran. Divina health. Sí. Esa habilidad. Ya está. Pero además. También es. Purificar comida y bebida. Como ritual. Así que. Sí. Así. Así no tengas esa habilidad. Podés. Este. Podés purificar la comida. Y no matarte. A vos mismo. Comiéndote un completo rancio. Se ve verde. Es la palta. Igual casi siempre empezamos a jugar a nivel 3. Porque. Los DM siempre nos comentan. Que así ya no somos de papel. Y tenemos un poco más de features. Las cuales podemos usar. Que se agradece. Porque nivel 1. Es como que te soplan. Y ya te moriste. Sí. Entonces. Nunca he corrido el riesgo. De morirse. O intoxicado. O algo así. Nivel 1. Es medio. No sé. Es medio aburrido. Creo. Nivel 1. No tiene mucho para ofrecer. Está bueno cuando sos. Muy novato. Empezar en nivel 1. Pero cuando ya conocés las mecánicas de juego. Es mucho más recomendable empezar en nivel 3. Cuando ya agarrás tu primer subclase. Etcétera. Creo que te da una mejor experiencia de juego. Totalmente. A ver. ¿Qué más hay? Sí. De hecho te ando buscando. Casi siempre ilustro mis personajes. Porque. Tengo que aprovechar que sé dibujar. Porque mucha gente como que. O lo hace con IAS. O se busca algo en Pinterest. Es que se parezca a su personaje. Y yo como. Tengo la habilidad de poder hacer esto. Tengo el poder. Tengo el poder. Es algo. Es algo que. Que compartimos muchos masters. Que sabemos dibujar. Que tenemos alguna habilidad. Literaria. Que tenemos alguna habilidad. Actoral. Es raro que. Un. Un narrador. No tenga alguna de esas cualidades. Quiero buscarte la ficha de Luna. Que no la encuentro. Sí, sí. Cuidado. De no. De no ir pasando dibujos. Y que haya. Un furro culón. No, no, no. Esas tengo una carpeta de comisiones. Está bien. Está todo. Asegurado. Porque sí. Me va a saber. ¿Por qué? Porque hay que sabroso. Pero. Pero. Los banean después. A mí me viene divertido. Los banean después. Acá creo. Se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Es el tipo de fichas que yo hago para los personajes. Por si alguien me pide comisión de esto. Y este es el rediseño de Luna. Que. Cuando lo rediseñé. Andaba buscando el dibujo original. Y me di cuenta. Que Luna es Jesús. Porque nació un 25 de diciembre. Pues sí. El primer dibujo era un 25 de diciembre. Y fue como. Este bueno es Jesús. Concha. Y reencarnó. En un. Está bien. En un artificiero elfo. Me gusta. Por eso niña. Me gusta este lore. El. El. Bueno. El lore que yo le había armado a este personaje. Es de que. Es. Alto elfo. Es de una familia de. De nobles. Después. Pero. Como. Como toda familia. Un poco pedante. Los padres son como el. Como el culo. Y este no es la excepción. Entonces. No dejaban que Luna. Fue artificiero. Sino que querían. Que siguiera como. Un camino más. De magia pura. Y. Mi personaje era como. Pero yo quiero hacer cosas. Quiero construir. Es un poco. El paralelismo. Una vez me dijeron. Que fue justo cuando salió Arkane. Y me dijeron. Tu personaje es. Literalmente. Jinx. Que no está loquita. Ja 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 ja. Ja ja ja. Pero de hecho tiene. Si llega a morirse. El que es. Eh. Como su compañero. De aventuras. Ya no vuelve. Igual. Pueden pasar cosas muy malas. Que. Que. Que comparen tu. Personaje con Jinx. Eh. No sé por qué. Siento como que. Que comparen tu personaje con. El señor sarcasmo. O. O esas páginas fanáticas. Viste. Del Joker. Que le ponen. Este. Un montón de frases. Rando. Vivimos en una sociedad. Pintamos todo en la casa. Ja ja ja. Que. Hay algo más. Que nos puedas mostrar. Podría mostrarte. A ver si lo encuentro por acá. Eh. Si no. Pues ya valió. ¿Tenés a. A Raider? Raider era. Tengo los primeros diseños de Raider. A ver. Que no. No. No están muy bonitos. No. Pero así no están terminados. Pero. Incluso. Creo que. A ver. Eh. No. Terminados están. Pero como que ya avancé un poco en el. Lo que sería anatomía. Ah. Claro. Entonces no. Ya no lo veo igual. ¿Sabes? Como. Tiene muchos errores eso. Ah. Ja ja ja. Ja ja. Mira. Yo tengo el primer dibujo así como oficial. Que le hice a Raider. Como para presentarlo. Este es mi personaje. Que es básicamente yo. Pero hombre. Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Mucha gente pensaba que. Ah. Es un. Este güey es un Tiflin. Es un elfo. Como el de. El de Orv. Que es otro de los ñoños. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Es un. Es un dragón. Ja ja. Es. Este como es el primer diseño que le hice. Bien. Que mucha gente cree que Raider tiene el mechón de color que yo tengo. Pero no. El güey tiene el pelo totalmente negro. Su diseño oficial es con el pelo negro. Cuidado que te vas a. Vas a oaxiar toda tu computadora. Ja ja ja. Este. Que. Este es un Dragonborn. Dijiste. Total. Si. No es un. Dracónido. Como sería como el personaje de Vexmeray. Vex. Que es literalmente una lagartija gigante. Hay. Este. Dos tipos de. Hay uno que es Dragonborn. Y hay uno que es. Dracónic. Si no me confundo. Dracónido. Sería. La traducción. Este. Claro. El tuyo es el que no es Vex. El que no es Vex. O sea. El de Vex se ve como un dragón. Este. No se ve como un dragón. Pero que. Tiene alguna característica. Dracónica. Es. Los cuernos. Más que nada. Y que a veces. Se le ven las escamas. Más que nada. Lo roleo así. Como que. Porque. La particularidad. Tengo entendido. De los dragones. Pueden corregirme. Si es que no es así. Es. Es que se pueden también convertir en humanos. O humanoides. Pues. Y raideres de esos. Sí. El. 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 El estilo. El. ¿Cómo se llama? El lore de los dracónidos. No. No lo tengo muy fresco. Así que ahí ya no te puedo ayudar. Son ese tipo de cosas que. Que cuando alguien me dice. Me voy a hacer un dracónido. Voy. Y leo en la fuente. Este. O le digo. Juega con el dragonborn. Es mucho más fácil. No seas pesado. Este. Y una mecánica. Que yo no ocupo. Por temas de lore. Es que. Mi personaje puede escupir fuego. En un cierto radio. Pero yo nunca he ocupado esa mecánica. Más que nada. Por. O sea. Puedo. Pero no lo. No lo encuentro muy adecuado. A raíz de su historia. Ya se reveló en su momento. De que. El padre de Ryder. Es un dragón metálico. Este. Y él le tiene miedo a los dragones. Por eso. Porque él vio como su padre. Mataba a su mamá. Y incendiaba todo un reino. Sí. Bueno. Los traumas. Pequeños traumas de la infancia. No hay buen personaje sin traumas gente. Los tuvieron en el pasado. Los van a tener rurales. No sé. No sé. Yo no sé. Yo no sé esa escuela. A mí me gusta que los personajes. Este. Tengan objetivos heroicos. Y no trágicos. Es como. No quiero que mi personaje. Se esté escapando de traumas. Quiero que esté yendo hacia. No sé. A conseguir la gloria. Bada. No. Los míos sí los mueren. Los traumas. Porque. Mucho de mí. Tienen mis personajes. Claro. Este. Ryder es. Básicamente. Un cúmulo de traumas míos. Pero a la vez. Tiene un tipo de personalidad. Y actitud. Que es. Como me gustaría hacer. Porque este vato es como. Muy abierto. Muy extrovertido. Le importa nada. Lo que piensen de él. Él va directamente. Bueno. Sí. Todos nuestros personajes. Tienen. Algo de nosotros. Incluso cuando intentamos. Esconderlo. Esto creo que ya. Lo hemos hablado. Alguna vez. En el canal. Entonces. Serán los traumas. Serán los objetivos. Será. Este. Algo que. No necesariamente es algo que tenemos. Sino algo que queremos tener. Por ejemplo. Ser extrovertido. Este. O una casa. Y un. Y como. O ser una persona. Importante para el reino. Estabilidad económica. Estabilidad económica. Tener. Tener casa. Y comida. ¿Qué es lo que te gustaría tener de tu personaje? Estabilidad económica. Estabilidad económica. Muchos. Muchos lingotes de oro. Pero. Por ejemplo. Por contraposición. Tengo a Luna. Que ya fue el segundo personaje que me hizo para rolear. Y él es. O sea. Ryder es lo que yo quiero ser. Luna es lo que yo soy. Que Luna es ansioso. Tiene. Indices como de depresión. Su historia familiar es muy similar a la mía. Entonces. Lo que busco con él. Es. Como superar eso. Como yo lo haría. Pero en el personaje. En un entorno. De fantasía. Donde todo es posible. ¿Qué más tenés para mostrarnos? Si querés. Déjame ver si. Encuentro algo así. Diga. O sí. Eso es lo que quiero mostrarles. O. ¿Cómo se dice? O también podemos. Hablar un poquito más de. De estos personajes. Dijiste. Este era tu. Tu. Preferido. Eh. Es mi preferido. El primero que hice. Le tengo mucho cariño. ¿Qué es lo que hace que. Sea tu preferido? Precisamente eso. Que fue el primer personaje que me hice. Tuvo muchos cambios en su diseño. O sea. Tú me ves en. Bueno. Ya los tengo. Guardados ahí. En un cajón. Esos videos. Pero al principio. Raider era. Este. Físicamente. Y en su personalidad. Era diferente. Era un poco más desquiciado. Así como. Tipo. Y un rat. Me overwatch. Y físicamente era rubio. Con pelo largo. ¿Sabes? Y luego como que fui. Adaptando un poco. Eh. Su diseño. A uno que. Que estuviera más cómoda. ¿No? Como el que está. En pantalla. Que ya. El buen de pelo negro. Con una actitud un poco bad boy. Eh. En. Cuando grabo tiktoks. Usa una chaqueta de cuero. Porque. Le queda muy bien. Ja ja ja. Este. Y a la hora de rolearlo. Es muy divertido. Eh. Y es con quien más llevo tiempo. Roleando. Con los ñoños. Entonces. Hay una conexión. Con todos los personajes. Que han estado en mesa. Con Raider. Que. Que hace que sea muy sencillo. Interactuar. Y. Perdón. Me perdí. Respondiendo. Estás descrito. Es que estaba pensando en la pregunta. Mientras escribía. Y se me cruzaron. Bugueadísimo. Bugueadísimo. Quedé bugueadísimo. Porque. Justo te lo preguntaba. Si se había caído. Entonces me fui a fijar rápido. Tenés. Esta cosa. Extrovertida. Que decías. Que. Que tenía el personaje. Es algo que a vos. Te gustaría. Tener. De otros personajes. Que te gustaría tener. Dinero. Digo que tienes personajes. Alguna habilidad mecánica. Maldita sea. La pileta goteando. Bueno. Por ejemplo. Mi. Este. La personaje. Que es una pirata. Como tiene. Bueno. No trasfondo. Pero lore. De que. Estuvo. Trabajó en un circo. Que es el circo de sus padres. De hecho. Ella. Sabe. Y creo que lo puedo ocupar mecánicamente. Lo que se llama. Danza aérea. Que es esta. Como. Danza con telas. Ok. Me gustaría mucho aprender eso. Pero. Es complicadísimo. Tienes que tener. Tienes que estar mamadísimo. Así. Hijo de tu putísima madre. Oh. Como vex. Nuestra. Nuestra moderadora estrella. Bracita de fuego. Ella hace telas. O hizo telas. En algún punto. Y. También es algo que hay que empezar a hacer. Eh. De chico. Porque después. Cuesta mucho. Conseguir la flexibilidad. Eso. Pero ya le preguntaremos a ella. Cuando aparezca. Este. Y algo que no. Y algo que no te gustaría. Tener. De esos personajes. Por ejemplo. ¿No? Dirías. Yo cambio. Todo. 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 En mi vida. Por. No sé. Por ser Ryder. Durante un mes. Excepto que. Pase esto. O esté en esta etapa de su vida. O. No sé si me explico. Bueno. No. No me gustaría ser Ryder. En su infancia. ¿Sabes? Porque sí. La vivió bien feo. Tuvo que. Apañárselas él solito. Era horrible. Y ahora también está como viendo la etapa de afrontar sus traumas junto a la capitana. Es como su. Su cabla tierra. Y no quiero vivir eso. Qué horrible. Que haya un psicólogo. Por favor. Terapia para todos los personajes. No. Es que. Tiran un psicólogo en medio de esa parte. Y no toca el piso. Total. Se los lanzan y. Alguien se lo roba. Necesito por favor que me resuelvas. Todos estos dramas del pasado. Mi relación con mi padre. Ser psicólogo en el Ñuñolandia es muy lucrativo. Que alguien se saque un NPC en psicólogo. Por favor. Necesitamos urgentemente. Terapia gratis para todos. Ahorita. Encontré. No sé si se vea. No. Lo saqué. Lo saqué un momento. Ahí. Ahí lo pongo todo. Va. Este. ¿Acaso los psicólogos para curar usan Healing War? Eh. Eh. Eso es tu. Sí. Técnicamente. De hecho. Bueno. Sería una buena mecánica. Hablemos. Así con el villano. Un buen psicólogo. Así. Bueno. Sería una táctica narutesca, ¿no? Muy deseo en Universe. Resolver las cosas con palabras. Señor villano. Yo sé. Yo creo que tiene usted un problema con sus padres. ¿Quiere hablar de eso? Sí. El güey en medio de la pelea. ¿Qué quiere conseguir, señor dragón? Acumulando todo este oro. ¿Es acaso compensar la falta de cariño paterno? Hablemos de eso. Hablemos de eso, por favor. Este. Me estabas diciendo que esta semana destruiste tres reinos. ¿Y qué sentís al respecto? ¿Te sientes satisfecho? Hablemos. Tú cuéntame. Yo no jugo. Este. Me han cagado una partida. ¿Quién es este personaje? Yo antes de estar en Ñoños, me inviscuí en el mundo del cyberpunk. Este. A raíz de música electro. Yo agarro cosas, ideas de manera muy extraña. Entonces, en su momento, con un amigo de la universidad, armamos toda una maldita historia a raíz de este personaje y uno que era de ella. En un planeta distópico, muy parecido a la Tierra, estudiamos astronomía. O sea, mucho. Y este era mi personaje. Al inicio fue como rol, luego lo pasamos a historia y luego lo quisimos visualizar en cómic, que de hecho terminamos el primer capítulo. Pero ahí, mi compañero, que era quien me entintaba las páginas, le dio tendinitis. Entonces, no pudimos seguir. Y quedó ahí. Así que, tal, historia armada, a ver si un día la volvemos a armar. Lo dudo, sinceramente. Pero este personaje tiene... Lo quiero mucho. Es muy diferente a otros personajes que he hecho. Que mayoritariamente son muy expresivos. Para bien o para mal, este personaje era como muy neutro. Y era por su pasado y todo eso. Y tenía la particularidad de... Tiene un nombre esta enfermedad, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Que es de que no puede sentir dolor. Sí, sí, sí. Recuerdo un capítulo de Doctor House. Donde el chabón... No sé. Maltrataba a un paciente que no podía sentir dolor. Y lo hacía medio sádicamente porque sabía que no le iba a doler. Ah, Doctor House. Es una ilustración tipo muestra. Que también lo ocupa para vender comisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, este personaje se llamaba Leki. Tenía, hace un mal recuerdo, como 21 años. Y vivía con una chica que era una enfermera que se llamaba Celeste. Porque cuerpos celestes y todos los nombres ahí eran relacionados a la galaxia y cosas así. Un poco rebuscado, pero sonaba bonito. Por contraparte, el otro personaje se llamaba Newton. El que había hecho mi compañero de uni. ¿Qué tipo de personajes te gustan más? ¿En qué sentido? Como para jugar en rol, mecánicamente, personalidad... Pénsalo, respondelo como lo sientas. En personalidad, siento que me gusta mucho jugar este tipo de personajes extrovertidos. Que le encanta hacer cosas y no temen por el peso de la ley, ¿sabes? Es como, sí, no me van a atrapar. O sea, ¿pero cómo sabes que me van a atrapar? Simplemente se zafan de algún motivo. Es muy divertido porque hay más libertades de hacer cosas. A comparación de los personajes que son como legales buenos, ponele. Que tienen miedo, son un poco más reservados. Igual está chido experimentar, ¿sabes? No digo que no, pero me gusta mucho ese tipo de personaje como explosivo. Como típico de anime. Yo me basé mucho en Edward Elric, por ejemplo. Tanto hacer a Luna como a Ryder, en ciertas cosas. También está Jinx, Muzan. Que sean muy expresivos. Y como que expresen bastante. Incluso como sin hablar. No sé, con acciones. Visualmente, soy ilustrador, me fijo mucho en lo visual. Entonces me gusta que su ropa cuente una historia, por ejemplo. Con Luna tengo hecho algo así. Que él, cuando vivía con sus padres, como las decoraciones y como se cerraban su atuendo. Era con cordones que simbolizan estar atados, ponele. Y ya cuando se sale de donde vivía, empezó a usar como lo que se llaman hebillas, broches. Que aparte son como de bronce. Son como forjadas. Como dándole un poco más de libertad. Y simboliza que él es alguien que construye cosas, ¿no? Por ser metálico y todo eso. Y hablamos un poco de tu inicio dentro de los niños medievales. Hablamos un poco de tus dibujos. ¿Cuándo empezaste con el cosplay? Que es otra de las ramas artísticas que haces. Yo hace... Desde que soy otaku, que es desde hace muchos años. Que quise entrar al mundo del cosplay. Y como que tuve ahí mis inicios. Más que nada con maquillaje y peinado. Yo suelo teñirme mucho el cabello. Entonces como que aprovechaba. Por ahí en mi Instagram, en las fotos más antiguas. Tengo como cosplay de... ¿Cómo se llama ese personaje de Evangelion? ¿La pelirroja? Azúcar. Que era cuando yo era pelirroja. Y dije, ya, tengo un suelter rojo. Me hago la escoleta. Y ya listo, ya le hice cosplay a la muerra. Que era también cuando me estaba aprendiendo a mi guiar. Pero así como... Realmente meterle dinero, mi tiempo, mis ganas a lo que es este hobby. Es desde que empecé con ñoños medievales. Que ahí fue que me compré mi primera peluca. Hice mis primeros como props. Que tengo por ahí arriba unos que no están terminados, pero ahí están. Yo le hice los cuernos a Ryder. Los que estaban en sus inicios. Mucha gente me preguntaba así como... Oye, pero ¿dónde los compraste? Yo los armé con papel higiénico. Los que... Por ahí los que solamente ven estas charlas por YouTube. O vienen acá a Twitch. O ven los recortes quizás en Instagram. No saben la movida que realmente fue ñoños medievales dentro de TikTok. No sé ni idea de la magnitud que tuvo todo el movimiento ñoño medieval en TikTok. Que justamente fue como en época de pandemia. Entonces la gente vivía en su casa. Me incluyo. Yo tenía universidad, pero era como una clase a las 5 de la tarde. Ponele. Entonces el resto del día era como... Ya, termino mis trabajos. ¿Y ahora qué? Y yo era de la gente que se rehusaba a entrar a TikTok. Así como... No, ¿qué es esto? Guay, carla. Luego me di cuenta que andaba hablando como boomer. Así como la gente que criticaba YouTube en sus tiempos. Así como... No, es que YouTube está lleno de gente rara. Y TikTok es básicamente lo mismo. Es otra plataforma donde la gente sube contenido. Pero tristemente es conocida por la gente un poco rara. Así que en mal sentido. Entonces ya me metí a TikTok. Empecé a crear contenido de ilustración. No me pescaron. Valí mierda. Y luego vi un día a un ser con barba y un gorrito de vikingo con cuernos. Y leí su nombre. Vikingo kawaii. Estaba en stream. El vikingo kawaii. Según, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Ajá. Señor, déjese de mis hijos. No, no, déjese de mis hijos. Llévenme a mí, por favor. Este... Y andaba anunciando de que si queríamos... Nos podíamos meter a... El hashtag ñoños medio males. Y yo... ¿Qué es eso? Quiero entrar. ¿Cómo entro? Le mandé al tiro un mensaje. Y me dijo... Ah, pues tienes que subir un video... Pidiéndonos que te hagamos un reto, oye. Va. Grabé la misma tarde. El día siguiente creo que me habían comentado vikingo de que... Entre la... La gente que ya estaba aquí, ya eran ñoños, ¿no? Habían decidido que yo bailara el opening de Evangelion. Lo bailé. Está ese video, no sé quién lo tenga, espero que nadie lo tenga, pero yo lo tengo ahí archivado. No lo he borrado, simplemente está... No está visible. Qué vergüenza. Entonces, ya hice esa madre. Este... Y me aceptaron. Y así como... ¿Qué? Estoy con los más grandes aquí, porque ahí también estaba Mariflower, estaba Skepios. Y era gente que yo veía su contenido, y ahora yo estaba hablando con ellos. Y yo era parte de su comunidad, era parte de los fundadores. Y fue como... Por Dios. Me comuniqué en ese momento con puros dibujos, porque no sabía qué decir. Claro, claro. Y de ahí fue que nació... No me acuerdo quién tiró la idea de hacer un evento. Pero ¿dónde hacemos el evento? Puso un TikTok y de acá hacemos el evento. Bueno, se viene Halloween, hagamos algo. Y nació el favor fantástico, y por lo que nos dimos a conocer ya a gran escala, que fue el Asalto a Escarlata. El Asalto a Escarlata fue un eventazo. Ojalá, ojalá que haya... Que vuelva a haber un evento de Ñuño Medieval tan grande como ese. Que se repita. Sí, sí, sí. Que se repita. Fue como, ok, vamos a hacer este evento por mera diversión, ¿sabes? Fue como, guay, vamos a jugar. Como estuvimos haciendo todo este rato. Y fue un boom, o sea, gigante. Comenzó con... Los villanos eran Crisiel, si no me equivoco, y Mariflauer. Crisiel y Mariflauer, y no me acuerdo quién más. Ajá, mi quinto hijo hizo el póster, hablamos con otros Ñuños, había gente interactuando con todos los videos, están entendiendo la historia. Ahí nacieron cosas como el noticiero Ñuño, ¿era? El noticiero Ñuño, si no me equivoco, que era como que iba resumiendo... Que iba resumiendo todos los videos. O sea, imagínense lo gigante que fue el movimiento, que había varias personas que recopilaban la información y la iban pasando como para... Como para que el que no podía ver todos los videos, más o menos, tuviera un contexto de la trama. Teniendo en cuenta que también... Me acuerdo que llegué a ver videos de gente que no era de la comunidad, sino que eran como tiktokers de, no sé, contenido random. De cine, de gente de moda, que estaban como... ¿Por qué chingados hay tanta gente que está haciendo cosplay de vampiro medieval? Y yo, estamos llegando a muchos lados, amigo. Esto es cine, esto es cine. Esto es cine, tú sabes. Yo me acuerdo que en esa época fui a la plaza a festejar un cumpleaños, hicimos un picnic en una plaza y había como 25 personas ahí vestidas medievalísticamente, correteando y grabando tiktok. Así que sí, una gran movida. Creo que... El asalto a Escarlata, la traición de Mariblog, como que fueron los dos eventos nacionales de la movida, que realmente todavía sigue habiendo. Quizás ahora está un poco más de alas caídas, pero yo creo que estamos todos a la espera de otro gran evento Ñuño medieval. Tienen que hacer... Aprovechen alguna fecha. Vamos a andar viendo qué onda. Y bueno, y además, después de ahí, empezaron con canales de Twitch, haciendo streams, ahora streamean partidas. Acá, por ejemplo, está Torito, que juega y que dirige también. Yo a Torito la he mencionado muchas veces en este canal, y quizás alguien que no la siga no lo sepa. Pero es una rata. O sea, es una pequeña rata. Literalmente es una rata, amigos. No hay una persona ahí. Hay una rata con una voz muy tierna que dirige partidas de rol. Y que está invitada. Está invitada. Es más, ahora termina el stream y la escribo por Instagram. Para coordinar fecha y hora. Sí, digo squeak. 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 Bueno. ¿Dónde te seguimos? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? ¿Dónde te vamos a poder encontrar? Soy muy activa en lo que es mi Instagram personal, que es el de cosplay también. Que es rayito.png. También tengo mi canal de Twitch donde streameo. Streamea dibujando, ahora simplemente charlando y quejándome de la vida cotidiana. Siempre agrego para quejarse. Que es rayito-png porque aquí no te dejan poner puntos. Qué horrible. Y también pueden seguirme en la cuenta de dibujo. Ahí subo de vez en cuando dibujos. Ahora no sé cuándo vuelvo a subir. Pero es rayray.psd. Ahí pueden ir a chismear. Pueden ir a cotizarme si quieren algún precio. O darme like en mis fotos y en mis cosplays. Que les meto mucho amor. ¿En TikTok vas a seguir subiendo videos? Sí, de hecho volví como rider hace como una semana. Ando grabando como él, que es rayito.png. Porque ya me había tomado mucho tiempo de vacaciones de TikTok. Que es hora de volver y volver a crear contenido. Y hacer un salto escarlata 2.0, maybe. La reencarnación. La reencarnación escarlata. Uy, suena. Épico. Ahí. Anota eso, Mario Hugo. Bueno. Muchísimas gracias, rayito, por pasarte por la fragua del conejo. Espero que te hayas divertido. Muchísimas gracias, totalmente. Chau, chau. Bueno. Aquí estuvimos con rayito. No te escape, torito. Porque yo pota que te estoy viendo. Vamos a hacer el cierre. Así dejamos un lindo video para YouTube. Y seguimos. Esto espero que le hayan pasado bien. Espero que le hayan pasado bien. Mi nombre es Anis. Esta es la fragua del conejo donde se forjan las historias. Nos vemos en un rato. Vamos a estar dibujando. Así que... Me siguen por acá.